El creador del humor. Me estoy empezando a calentar. No, jefe, no, 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 no. ¿Dónde está mi dinero? Jefe, tranquilícese. ¡Quiero mi dinero! Jefe, tranquilícese. Jefe, tome un helado de mañita. Es que estaba tagando árboles y, en fin, me queda mucha gasolina todavía. Puedo talarle la iglesia y reducir la ferida. ¡Ah! ¡Caguen! Suelte eso. ¿Ahora qué? ¡El jefe, corra! ¡Corra, jefe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya paro, ya paro, ya paro! ¡Ah! Ya paro, ya paro, lo prometo. Me relajo, me relajo. Vienen aquí, se ríen de uno. Escúcheme, señor profeta. Te lo suplico. Haré lo que haga falta y si tengo que dar mi vida... Le chupará la polla si nos da la caja registradora. Por ese dinero lo haría. Y lo más importante, por mi hijo, por vainilla, es que... Estamos hablando del trabajo de mi vida. Con mi mejor amigo y de mi hijo, por favor. Seguro que hay alguna forma. ¿Seguro? Por favor. Por favor, profeta. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Uy. Pero... Pero me cago en la puta, pero si iban con... Así que, claro, ahora es culpa mía. Jefe. Por cortar cuatro maderas. Por cortar cuatro maderas, ¿no? Por cortar cuatro maderas, ¿no? No se preocupen, yo la arreglo. Ah. No puedes. No soy administrador. No soy administrador, ¿eh? No os preocupéis, voy a crear ticket. No, no he roto su templo. He agrietado la madera. Yo la arreglo. Miren, puedo hacerle madera. Voy a ponerlo. Miren, yo seré la madera. Pasen por encima de mí, pero devuélvame a Mayrilla, por favor. Por favor, profeta. Hay algo que seguro que podemos...